Segundo bloque de Unirío, en la mañana de Unirío TV. Y bueno, continuamos con las consecuencias, las secuelas políticas de lo que dejó los comicios presidenciales del día de ayer. Estamos en comunicación telefónica con Mariano Sarabia, especialista político en política argentina y latinoamericana y compañero nuestro también, ¿no es cierto?, de Unirío TV. ¿Cómo te va, Mariano? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un abrazo para vos. Otro grande para vos de acá, de todos nosotros. Y bueno, la cita ineludible, ¿no? Los desarrollos, las consecuencias primarias de lo que dejó la jornada cívica del día de ayer, ¿no? La primera impresión, justamente, números distintos a lo que habían arrojado las PASO dos meses atrás. Sí, la verdad que una sorpresa, una sorpresa grande. Números distintos a las PASO y números muy distintos también a las encuestas, incluso a las bocas de urna. Otra vez los encuestadores se vuelven a equivocar. Y sí, sorprende que un proyecto de país que ha generado tanto sufrimiento, digamos, siga teniendo 40% de apoyo. Eso llama la atención. Pero, bueno, habrá que ver ahora cómo puede gobernar Alberto Fernández. Seguramente va a tener que buscar algún tipo de consenso. Me parece que es un lindo desafío lo que se viene por delante, Gabriel. Sí, lo que sorprende, Mariano, bueno, que el presidente saliente ya, Macri, haya ganado en territorios en los cuales, teóricamente, tenía todo en contra, ¿no? Por ejemplo, Santa Fe, San Luis, la misma Mendoza. Sí, exactamente. Sí, y lo de Córdoba sigue siendo realmente llamativo, ¿no? Una provincia tan industrial, está bien, también es muy agrícola, ganadera, pero sobre todo las grandes ciudades como Río Cuarto, como Córdoba, como San Francisco, que son tan industriales, y siendo que la industria es la que más ha sufrido estos últimos cuatro años, la verdad que es para analizar, es para un sociólogo, más que para nosotros, ¿no, Gabriel? Sí, sorprende también lo que decís vos, lo de Santa Fe, lo de Mendoza, lo de San Luis, lo de Santa Fe, sobre todo, ¿no? Contrariamente a eso, en Jujuy, una provincia gobernada por Morales, del radicalismo, bien procliva el gobierno de Macri, gana, en el ámbito nacional, ahí gana Alberto Fernández. Sí, lo que pasa es que Jujuy, todo el norte, es peronista, siempre ha sido peronista, lo raro ahí es que gobierne Morales, eso es lo raro, ¿no? Pero bueno, es interesante, creo que es un fenómeno mundial, digamos, en todo el mundo, por ahí, los pueblos estamos viendo que votan a sus verdugos, digamos, en España está claro, en Italia, en Francia misma, en Estados Unidos, ni hablar. Pero, bueno, no hay que perder de vista que en Argentina, bueno, se le ha puesto un límite al neoliberalismo, quizás es un límite menor al que hubiéramos esperado, pero es un límite, y es por la vía pacífica y por las urnas, no hizo falta lo que sí estamos viendo en Chile, ¿no? Entonces, eso tenemos que valorarlo, es bueno, y sobre todo este otro concepto de un continente en disputa, que me parece muy acertado, viendo que en Sudamérica, en Latinoamérica, realmente está todo en discusión, es mentira eso de que la derecha volvía para quedarse 20 o 30 años, bueno, todo está en disputa, ¿no? Y lo de Allena en Argentina es un ejemplo. Contrariamente, por ejemplo, a lo de Uruguay, que es más preocupante. Podemos analizar, Mariano, justamente eso, entrando ya en el plano de la política internacional, estos continuos virajes de derecha a izquierda de nuestro continente, ¿no? Sale la derecha entre la izquierda, sale la derecha entre la izquierda en los últimos 30, 40 años. ¿Cómo se han desarrollado estos contextos? Sí, una izquierda, Gabriel, relativa, no vamos a decir que Alberto Fernández es izquierda, es, como bien lo dijo Cristina Fernández de Kirchner muchas veces, es un capitalismo serio, sigue siendo capitalismo, ¿no? No es ninguna izquierda. El Frente Amplio no es izquierda, es una socialdemocracia, es un capitalismo productivo, que es verdad, que le mejora la vida a la gente, que genera trabajo y que redistribute, eso sí. Y sí, es interesante, Gabriel, lo que decís vos, en los últimos, no sé si 20, 30 años, pero sí, 20 podríamos decir, desde la llegada de Chávez en Venezuela, que eso sí fue y es un proyecto de izquierda, lo de Bolivia también, es algo mucho más jugado ideológicamente como proyecto. Desde el 99, sí, es verdad que ha habido una alternancia que no habíamos visto en 200 años de historia, Gabriel, ¿no? Salvo el peronismo en Argentina, algo desde Tulio Vargas y Kubitschek en Brasil, pero fueron muy esporádicos, ¿no? En los últimos 20 años sí, es como que se refuerza ese concepto que te decía antes, de que Sudamérica es un continente en disputa, y quizás el único lugar del mundo donde realmente hay discusión política y ideológica un poquito más profunda, ¿no? ¿Cómo visualizás la transición hacia el 10 de diciembre, Mariano? Mirá, me parece que estas últimas horas fueron fundamentales y lo vi a Macri más sensato de lo que yo esperaba, bien, no solamente sacando más votos de las que esperaba, sino también con un discurso menos incendiario que el que tuvo después de las PASO. Creo que los factores de poder le han soltado la mano, ¿no? Que el financial time de Londres diga que Macri es un idiota es elocuente, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho plafón para hacer locuras. Espero que sea una transición ordenada, lo más ordenada posible, que no quieran quemar todo. Me parece que incluso el gran caudal de votos hasta puede llegar a ser bueno, porque quizás Macri con un 30% de los votos se volvía más loco, él y su gente, pero con un 40% me parece que tienen mucho para cuidar. Sería muy suicida hacer una locura porque ellos son una fuerza importante, tienen una fuerza importante en el Congreso, van a hacer la oposición, y me parece que en una democracia nadie con el 40% de los votos, digamos, hace locuras, ¿no? Claro. Ese 40% obtenido es más bien un voto antiperonista o más bien antiquirnerista. Y me parece que principalmente antiquirnerista, también hay un componente antiperonista, pero estaba viendo algunos datos que me llamaban la atención. Por ejemplo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, el 60% de los que votaron la lista corta de Schiaretti, votaron a Macri. Entonces ahí vos estás viendo que son antiquirneristas, pero no necesariamente antiperonistas, ¿no? Es interesante eso. Y también es interesante ver la responsabilidad y la complicidad de Schiaretti con Macri, ¿no? Ah, sí. Mariano, como siempre te agradecemos tu tiempo y, bueno, estaremos molestándote nuevamente en otra oportunidad de aquí hasta el 10 de diciembre, cuando se efectúe el traspaso de mando. Dale, Gabriel. Te mando un abrazo, a disposición siempre. Y si me permitís, quiero invitarte a vos y a toda la audiencia. El miércoles que viene vamos a estar en la Biblioteca Popular y Municipal de Alciras Higiena, ahí dando una charla, una conversación, encontrándonos y discutiendo sobre los libros y la historia. Te mando un abrazo. Muy buena cita y así intentaremos divulgarlo oportunamente, Mariano.